Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día por el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos acompaña en la parte técnica Angie y frente a los micrófonos, mi esposa Eglis, quienes al Iván le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, Angie. Hola, queridos oyentes de Radio Natividad. Felices porque, y dándole gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes. Felices, recuerden, por favor, recuerden que el programa Casa de Oración que se transmitía los días viernes de 5 a 6 de la tarde ha sido transferido a los días martes. El día martes tenemos el programa Casa de Oración en el mismo horario de 5 a 6 de la tarde. Entonces, pues, por favor, para que usted corra la voz, para que usted le invite a sus a sus familiares, a sus amigos y podamos escucharnos nuevamente aquí en Casa de Oración. Bueno, pues, pidiéndole también al Espíritu Santo que, por favor, nos ilumine a todos que, para que este programa sea de bendición, tanto para nosotros como para ustedes que están allí sentados, no sé, en su casa, en su carro, en su trabajo y están sintonizando Radio Natividad. Entonces, pues, le pedimos al Espíritu Santo de una manera especial que venga en nosotros, que venga a nosotros, ¿verdad? Este domingo celebramos el día de Pentecostés. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo y como siempre nos lo dice la hermana Fanny, yo digo, esa oración del Espíritu Santo tan sencilla, tan llena y tan cargada, precisamente, de la humildad porque el Señor ama al humilde. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Una vez le escuchaba a la hermana Fanny que uno lo repetía tres veces y que si no sentía el auxilio, lo repitiera cinco. Un poquito más. Pero entonces, bueno, pidiéndole eso al Señor que venga en nuestro auxilio, perdona al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio, que se deprisa en socorrernos en todas las cosas de nuestras vidas. Recordemos siempre que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, el Espíritu Santo es el que tenemos que pedir. Si usted tiene un problema, alguna dificultad en su casa, en su hogar, con su esposo, con sus hijos, pues pide Espíritu Santo para ellos y pida, por supuesto, Espíritu Santo también para usted, para que sea el Espíritu Santo el que venga a convencernos de lo que para nosotros no es malo, pero ante los ojos de Dios sí lo es. Entonces, pidámosle entonces al Espíritu Santo y sabiendo también que dice la palabra de Dios, creo que es en Juan 16, 14 o 14, 16, que el Espíritu Santo nos dará de qué. O sea, Él nos viene a hablar de Jesús. Él nos viene a llenar de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pidámosle siempre al Espíritu Santo eso que nos llene de Él, de su amor, Él que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues que sea Él el que venga a reforzarnos cada día ese deseo de santidad, ese deseo de ser santos o cultos, porque esos, a lo mejor muchos que dicen, no, yo soy santo, yo soy así, o sea, yo tengo tal cosa, eso es bueno. No, el Señor siempre pide la humildad, así como la Santísima Virgen María, que le hemos dedicado a los programas todo este mes de mayo, es ser en la pureza, en la sencillez, en la humildad, en el silencio, ser esos santos de este nuevo milenio, ser esos santos que el Señor quiere que, pues que podamos llevar en nuestra casa, en nuestro hogar, a pesar de las circunstancias, a pesar de tantas vicisitudes que se nos puedan presentar, pues que el Espíritu Santo siempre vaya dentro de nosotros, porque, pues por supuesto va a estar allí la Santísima Trinidad, ¿verdad? Así es, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, una comunidad y amor en nuestras vidas, así como el Padre, el Hijo, el amor del Espíritu Santo también viene a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestras familias, como tú decías, Él siempre está ahí, Él es el abogado, Él es el paráclito, ¿no? El que siempre está ahí a nuestro lado, a pesar de las circunstancias, a pesar de mi pecado, a pesar de, bueno, de todo aquello que, bueno, malo, pero Él siempre está allí, Él está ahí, a un paso de orar y de invocarlo, y pedir, por supuesto, ayer, perdón, el domingo celebramos Pentecostés, y, bueno, uno escuchaba un poquito de un lado, un poquito del otro lado, pero siempre nos llevaba a lo mismo, ¿no?, que Él siempre está, Él está presente en medio de nosotros, lo recibimos el día que nos bautizaron, ¿verdad?, en ese momento tan hermoso cuando nacimos hijos de Dios, por lo tanto, y por supuesto que Él siempre está allí, y, por supuesto, todo lo que pidamos a Él para que nos ayude en las circunstancias que podamos estar viviendo. Hoy también estamos en el mes de mayo, estamos orando y pidiéndole a Dios a través del Santo Rosario, por la intercesión de María Santísima, por todas nuestras necesidades en este momento, y dentro de un rato, después del programa, vendrá el Santo Rosario, así que les invito desde ya a ponernos en la presencia de Dios, y ahorita, por supuesto, vamos a hablar también algo de muy, muy importante que tiene que ver con la Virgen María, que a veces, vamos a escuchar música, que a veces, pues, a veces pensamos, ¡epa!, ¿cómo lo estoy haciendo?, ¿será que estoy haciendo bien?, ¿estoy haciendo mal? Entonces, vamos, en el próximo segmento, después de escuchar música, vamos a empezar a hablar de algo muy importante de la Virgen María. Vamos a escuchar música, que allí al regreso venimos con más de Casa de Oración. Mi casa es Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, y, por supuesto, proclamando la buena nueva al mundo. Son las 5 y 19 minutos de la tarde de hoy, martes, martes 21 del mes de mayo, mes, muy hermoso, muy bonito. Ayer lunes, celebrábamos, teníamos la fiesta de María Madre de la Iglesia. Hoy, mañana, tenemos una fiesta muy bonita también, que es de Santa Rita de Casa. Santa Rita de Casa, saludamos a todos. A todas las ritas. Sí, a todas las ritas, ritos, ¿habrá? No, 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 no hay. A todas las ritas, este, y, bueno, a todas aquellas personas que son grandes devotas de Santa Rita de Casa. Ay, sí, bastante, muchísima gente. Muchísimas. Ella es la santa de los casos imposibles. De los casos imposibles. Entonces, pues, es una santa que realmente su vida fue un poco atípica porque pasó, pues, por todos los estados de vida que una persona puede pasar. Fue, pues, soltera, casada, este, y fue también religiosa. Sí. Este, recordemos que Santa Rita de Casa tenía un esposo de un carácter bastante, bastante fuerte. Era una época, pues, muy machista, como, ay, yo creo que todavía la hay. Y Santa Rita, pues, oraba mucho por su esposo hasta que logró la conversión de su esposo. Pero su esposo, pues, por tantas deudas y tantas, o sea, tantas rencillas, tenía muchos problemas precisamente por su propio carácter y por sus juegos de azar y por, bueno, por todo lo que hacía. Ella, entonces, pues, lo mataron. Ella perdonó a quien había matado a su esposo ya después de él haberse convertido, su esposo. Pero entonces sus dos hijos fueron influenciados para que cobraran esa venganza por la muerte de su padre. Y precisamente ella también pidió, uy, Dios mío, qué madre. Le pidió a Dios que antes que sus hijos se convirtieran en asesinos, ella prefería verlos, o sea, que se los llevara con él, que muriera. Y así fue, sus hijos, sus dos hijos murieron. Ella, bueno, pudo entrar en el convento. Se hizo monja. Se hizo religiosa. Dicen que no la querían aceptar precisamente por toda esta circunstancia. Pero sus grandes santos amigos, creo que era San Felipe Neri, no recuerdo cuál otro, San Agustín. Dicen que la introdujeron, no sé, como levitando al convento. Y entonces, pues, las monjas vieron la señal. Como que sí venía de Dios. Sí, sí, y la dejaron. El llamado fue de Dios, precisamente. Sí, ella, pues, tuvo una de las espinas. O sea, el Señor le permitió que tuviera, por gracia de Dios, en su frente una de las espinas de Cristo que le producía una llaga con mucho dolor y muy nauseabunda. O sea, eso no la hace otras religiosas, pues, por supuesto que no la visitaban ni nada. Ella estaba retirada, aislada, precisamente por eso. Hasta que, bueno, falleció en olor de santidad. Y, por supuesto, pues, la declararon en el mismo pueblo. Este, pues, pedía que fuera santa. Entonces, bueno, cada quien, fíjate, estamos hablando al principio, ¿verdad? De esa santidad, de esa santidad que es, que nosotros tenemos que tratar que sea callada, silenciosa. Pero hay unas personas que el amor se desborda, el amor de Dios se desborda tanto en ellos que no es ni callada ni silenciosa, sino que las personas del pueblo se dan cuenta. Pero son personas muy sufridas, de verdad que sí. Son personas que pasan por una purificación muy grande. Entonces, pues, pidámosle a Dios que podamos vivir ese estado de gracia que Él quiere todos los días de nuestras vidas. Poderlo vivir como Él quiere que lo vivamos. Poder esos santos que Él quiere que seamos. Porque Él realmente, en cada uno de nosotros, ha soñado que seamos santos, que seamos como su Hijo Jesucristo. Por eso nos dice también la Palabra de Dios en esta cita, es que no recuerdo cuál. Dice que el Señor, dice Jesús, yo les enviaré el paráctito y Él les enseñará todo. O sea, Él les dará todo, todo lo que yo les he enseñado. Entonces, por eso, cuando no nos acordemos de algo, pidámosle el auxilio al Espíritu Santo, que es el que viene para que recordemos, por ejemplo, hoy que vamos a hablar este tema tan importante. Y será cierto que los católicos adoramos a la Virgen María. A ver, vamos a ver si ustedes nos pueden ayudar, qué opinan, qué piensan ustedes y mandarnos un mensaje de texto, no sé, al 0414 y no, 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 722, no sé, Iván tiene, ahorita les da el número. Bueno, entonces es importante que podamos nosotros interactuar. A ver, será cierto que los católicos adoramos a la Virgen María, que es una de las cosas con las que nos atacan mucho nuestros hermanos esperados. Los católicos no adoramos a la Virgen María, sino que la veneramos con especial cariño. Adorar es ofrecer a un ser los honores que se deben dar a Dios. Nosotros no hacemos eso con la Virgen. En cambio, venerar es demostrar un gran respeto hacia un ser. Y eso sí es lo que hacemos con la Virgen. Acordémonos que los santos está la que se llama el culto a Dios estría, ¿verdad? Y el culto a los santos es dulía, pero la Virgen es hiperdulía porque pues es la madre de Dios. Los católicos no creemos que los milagros los hace la Virgen o que nuestra salvación es obra de ella. Los milagros los hace solo Dios y nuestra salvación es obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí sabemos que nuestra madre nos ama con amor de madre y obtiene de Dios para nosotros todas las gracias que necesitamos. Por eso queremos demostrarle esa veneración, aprecio y cariño que su hijo Jesús le ofreció durante los 30 años que estuvo sumiso a ella en Nazaret. O sea, imagínate quién no va a amar cuando... O sea, a nosotros nos encanta que amen a nuestras madres, ¿verdad que sí? Claro, y por supuesto siempre, perdón, siempre, a ver, primero lo que tenemos que tener claro es que la Virgen María siempre nos quiere llevar a su hijo. Sí, ella siempre nos quiere llevar a su hijo. Por eso es que el honrarla, el respetarla, que es la verdadera devoción, de respeto, de admiración, ¿verdad? Pues no es malo, no es malo. De querer imitarla, imitar sus virtudes. Ah, por supuesto, no solamente el de la Virgen María, que está muy bien, y debe ser así, imitar sus virtudes, pero también igual que la de los santos. Igual es Jesucristo. No es que queramos ser yo, que bueno, mi santo de devoción es San Agustín. No es que yo quiera ser como San Agustín, no, eso va a ser imposible. Pero sí imitar sus virtudes, ¿verdad? Aquello que lo llevó de una u otra manera, tuvo que, ¿verdad?, dejar para ser. Porque los santos, tú decías, bueno, santos aquí, bueno, para ser santos primero tenemos que morirnos y estar en gracia. Recuerdo lo que hicimos durante nuestra vida, pero primero tenemos que morirnos. Claro, la santidad se construye día a día. Día a día. Y los santos nos ayudan. ¿Nos ayudan en qué sentido? A imitar esas virtudes. Ay, mire esta historia, Eglis. Primero era de Santa Rita. Si tú me estás escuchando, esposa, que estás allí, ¿verdad? ¿Qué hizo Santa Rita por su esposo, que era, bueno, lo que Eglis dijo al principio, borracho, parandero y jugador? Ajá. ¿Qué hizo él? Lo iba a decir, pero no me acordaba. ¿Qué hizo ella? Orar. Pedirle a Dios por su conversión. Entonces, imitarla en eso, en orar y pedirle a Dios, que es el que hace el milagro, ¿verdad? Y nos salva para su esposo. Y que eso no es de la noche para la mañana, por supuesto que no. Pues, bendito Dios, porque para Dios todo es posible, es imposible, lo puede hacer de la noche a la mañana. Pero cuántos santos, que esa es otra virtud de la paciencia, de la perseverancia, en pedirle, en rogarle, en suplicarle a Dios, por la conversión de un hijo, por la conversión del esposo, por la conversión de la esposa, porque todos estamos metidos allí. O sea, pero es eso, ¿no? Entonces, el poder de, entonces, ¿qué hacemos? Que la Virgen, en este caso, estamos hablando de la Virgen, es el respeto hacia ella. Al ver una imagen, recordarnos, ¿verdad? Esta imagen preciosa que está acá, esa es de la Inmaculada. De la Inmaculada. Hermosa. Nosotros, nuestra casa se llama la Inmaculada Concepción. No tiene nombre escrito, pero bueno. Pero está dedicada a ella y consagrada a ella. Exacto, eso es lo que quise decir. Entonces, es eso, nos recuerda y le hemos pedido a ella que ella también sea la madre, la mujer de la casa en este sentido y que nos ayude, por supuesto, allí que está la piedra angular que Jesús como parte importante de nuestro hogar y de nuestra familia. Voy a recordar el número de teléfono que Elis lo dijo, lo iba a decir al principio, ¿no? No, cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, repito, cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, allí nos pueden enviar su mensaje de WhatsApp o mensaje de texto y con gusto le damos sus mensajes. Ok. Eglis. Ajá. ¿Ha demostrado Dios con milagros que le agrada que honremos a la Santísima Virgen? ¿Pero lo respondemos ahorita o después de un tema? Después de un tema, vamos a escuchar, vamos a escuchar, repito, el número de teléfono. A ver, y mándenos los mensajes. Sí, cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta. Repito la pregunta, ¿Ha demostrado Dios con milagros que le agrada que honremos a la Santísima Virgen? Vamos a escuchar un tema musical. Ya volvemos. Sonríele a la vida, que es el mejor regalo de Dios. Así es, sonríele a la vida, que es el mejor regalo de Dios. Tenemos que sonreír. Tú, yo creo que fuiste tú que me contaste que que teníamos que reír a pesar, ¿No? Tenemos que sonreír porque eso nos va a a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, nos va a ayudar. Dopamina. Dopamina, la iglesia está experta en todas esas cosas, exacto. Todas esas. Cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta. Vamos a escuchar sus sus opiniones con respecto si la Virgen, o mejor dicho, como era la pregunta, aquí está. ¿Ha demostrado Dios con milagros que le agrada que honremos a la Santísima Virgen? Bueno, yo voy a leer cómo está aquí. Dice, sí. Dios ha demostrado con infinita cantidad de milagros que le agrada a que le honremos a honremos a su madre, Santísima Virgen María. ¿Y qué hijo no demuestra alegría porque honren a su madre? Imagínate, ¿No? Todos. Exactamente. Que honren a nuestras madres. Bueno, mire, es... Usted es la señora Tori, sí. Ay, usted es la mamá de Iván, sí. Ay, señora, qué bien. No sé qué, qué tal. Qué bien, ¿No? Bueno. Sí. El primer milagro... Fíjate, ahorita que tú dices eso, ¿No? En los novenarios de mi mamá, porque se le hicieron en varios sitios del mundo, imagínate. Este, uno de ellos fue precisamente en la aldea donde ella nació. Y me contaba mi familia ya que muchísima gente se les acercaba y decía, yo recuerdo de... Sí. Mi mamá era María Formosina, un nombre muy peculiar. O sea, yo recuerdo cuando, este, íbamos a su casa y ella nos daba posada y nos daba comida y nos daba... Entonces, este... Bueno, mi casa tiene seis habitaciones, precisamente por eso. Vamos a ver si construimos. Tenemos una posada, Angie. Así que cuando quiere ir con su esposo y su bebé a visitarnos, ahí hay donde dormir. Bien. Dice aquí... No, está muy bien, mi amor, la referencia que hace con tu mamá. El primer milagro de Jesucristo lo hizo precisamente por petición de quién? De su mamá. ¿Dónde? En Cana de Galilea. ¿Dónde? En una familia. En un matrimonio, en un matrimonio, sí. Hay santos que también, muy devotos, que han llenado el mundo de milagros, precisamente, por ejemplo, Monfort. San Luis María Monfort. San Monfort, San Alfonso, San Antonio María Claré, San Juan Bosco. San Juan Bosco, que hizo sus oraciones, con sus oraciones a la Madre de Dios, más de ochocientos milagros. Imagínate. Y hay muchos santos más por hablar. Sí, San Juan Bosco y María Auxiliadora. Impresionante la historia. Los templos, esto es importantísimo, escuchen. Los templos consagrados de la Santísima Virgen son un semillero de milagros. Claro, a quien se honra, a quien se adora, a Dios, a Dios. Eso es importante recalcarlo. Sí, señor. Así, por ejemplo, en Lourdes, en Fátima, en Loreto, en Guadalupe, en el Pilar de Zaragoza, en Chinquinquirá, en las Lajas, etc., se oran milagros casi todos los días, y milagros maravillosos y constatados por millares de testigos. Muchas personas se han visto libres de peligros mortales, por llevar también, como un signo, la medalla, ¿no? O escapulario de Nuestra Señora, de Nuestra Madre del Cielo. Y, por supuesto, siempre rezar. Rezar siempre una oración a ella. Este mes de mayo estamos rezando en muchas parroquias, en muchos sitios, todos los días en Santo Rosario, en diferentes casas de diferentes sectores, por lo menos aquí en nuestra parroquia Santa Teresa lo estamos haciendo, junto con las comunidades eclesiales de base. Y qué bendición, ¿no? Ha sido una gran bendición en la diaconía, en la cual yo estoy al frente, Santa Cecilia, diaconía Santa Cecilia, pues también se está haciendo todos los días. Un saludo a todos los que están allí atentos a Radio Natividad. Esta noche nos vemos a las siete de la noche. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, porque precisamente ella, a través de las oraciones, ¿verdad?, de tantos santos que han hecho a la Virgen, nos lleva siempre, ¿a quién? A Jesús, por eso no tenemos que temerla, en honrarla, en respetarla, en venerarla, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas nos ayudan y nos da a entender, por supuesto, que Dios ha demostrado, ¿verdad?, con milagros que realmente le honramos a Él. Y le agradamos que le honremos a su Madre Santísima, Virgen María. Entonces... Bueno, fíjate, ahora, ¿qué defectos deben evitarse en el culto a la Virgen María? ¿Qué, qué? Es muy importante, ¿qué defectos? Defectos. Exacto, para no sobrepasarnos, ¿qué defectos debemos evitar? Ajá, no importa. El Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, ha dicho que hay que evitar dos defectos respecto a la devoción a María. El defecto que es por exceso, igualándola casi a Dios. Esto sería olvidar que todos los favores y gracias nos vienen es por Jesucristo y que María sigue siendo una criatura humana, aunque es la más cercana a Dios de todas las criaturas. Y por defecto, o sea, por menos, tratando de ignorarla, de disminuir su culto, avergonzándose de hablar de ella y de invitar a otros a rezarle. Esto es olvidar que ella es Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros y que Jesucristo la honró inmensamente y necesitó de ella durante los 30 años su vida oculta en Nazaret y sigue siendo en el cielo el mejor de los hijos para con su amadísima Madre. Sería también olvidar que todos los santos de la Iglesia le han tenido a la Virgen un amor inmenso y los sumos pontífices han recomendado con su palabra y con su ejemplo un gran amor a María Santísima. San Juan Pablo II, el gran devoto a María Santísima, nuestra Madre del Cielo. Y él, bueno, indudablemente lo dijo en vida y está escrito, ¿verdad?, que es el milagro. Él, después de esa, fue precisamente por la intercesión de María Santísima. Entonces, ¿cómo no vamos a honrar y respetar a nuestra Madre del Cielo? Vamos a escuchar música y al regreso vamos a continuar hablando sobre este tema tan hermoso que hoy estamos compartiendo con todos ustedes. Vamos a escuchar música y ya venimos. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos en Radio Natividad, ya llegando al último segmento por el día de hoy, de nuestro programa Casa de Oración. Eglis, ¿qué más tenemos allí? Claro, mira, la devoción a María no disminuye la gloria de Jesucristo. O sea, quiere decir que si nosotros veneramos a la Virgen, ¿estamos disminuyendo la gloria de Jesús? No. Bueno, vamos a ver la respuesta, vamos a escuchar. La devoción a la Virgen María no disminuye la gloria de Jesucristo, sino que la aumenta. Claro. El Concilio Vaticano dijo que lo que se hace en honor de la Virgen María hace que su Hijo Jesucristo sea más conocido y Dios más glorificado. Ninguna persona está más interesada que María en hacer que cada uno de nosotros, sus devotos, seamos fieles seguidores de su Hijo Jesús y lo glorifiquemos con nuestras palabras y nuestras obras. Por supuesto, una madre, ¿qué es lo que quiere? Que conozca a su Hijo. O sea, y si su Hijo es importante, con más razón. Ay, mire, mi Hijo, mire, conozco a ese es mi Hijo, ¿verdad? Ah, sí, también. Este es mi Hijo. Mi Hijo es así, mi Hijo es así, mi Hijo es así. Entonces, bueno, igualito la Santísima Virgen María. ¿A quién quiere ella que conozcamos a su Hijo Jesús? Porque ella se siente honrada en que conozcamos a su Hijo Jesucristo. No quizás que la conozcamos a ella porque los que somos padres o madres sabemos que para nosotros cuando tenemos hijos, toda nuestra atención, todo nuestro amor, toda nuestra entrega, todo nuestro apoyo, ¿hacia quién está dirigido? Hacia nuestros hijos, por supuesto, hacia el esposo, la esposa, pero hacia los hijos, ¿verdad? Claro, ¿no? Que recordé, por supuesto, también en el Evangelio de San Lucas que nos habla del magnífico. O sea, es una oración de la Virgen que sale de lo más profundo de su corazón, pero es su humildad, ¿no? De la humildad de María, ¿no? Desde un principio ella sabía que no era ella, era Dios. O sea, es eso, ¿no? Y quién más, ya teniéndolo allí al lado, de carne y hueso, 100% hombre, ¿verdad? Porque Jesús era hombre, 100% hombre, pero también indudablemente su divinidad como hijo de Dios. ¿Qué más que ella poder decir, este es mi hijo, este es, o sea, qué más, ¿no? De sentirse orgullosa, pero siempre con esa humildad, ¿verdad? Y siempre confiando en él, como todas las madres, ¿no? Confiando, y debe ser así, confiando en sus hijos. Bueno, así como en las bodas de Cana, que dijo, hagan lo que él les diga. Ay, que le quedó de remedio a Jesús hacer, porque su mamá fue la que lo mandó. Claro. Entonces Jesús, como tú dices, 100% Dios, 100% hombre, pues como hombre, ¿a quién obedecía? A su hijo. Y fue el hijo más perfecto. El hijo que cumplió el cuarto mandamiento. Porque si Jesús no hubiese amado a su madre, amado a su padre San José, este, él no hubiese cumplido el cuarto mandamiento, honrar a padre y a madre. Yo recuerdo, bueno, por eso es otra historia, un momento, de verdad, difícil que pasé en mi vida. Y entonces hablaba de eso, porque fueron muchos ataques y precisamente de ese mandamiento, de la Virgen. Ay, Dios mío. Y entonces, como el Señor me habló a través de un programa de televisión y luego a través de alguien, este, y me decía exactamente lo mismo. Jesús, el mejor hijo, cumplió los mandamientos. Si Jesús no hubiese cumplido los mandamientos, Iván, eso fuera un hipócrita, porque él nos está mandando a nosotros a cumplir eso. Él fue, o sea, el hijo de Dios. Entonces, él cumplió a la perfección, a la perfección, este, los mandamientos. Y el cuarto mandamiento, pues, es honrar a padre y a madre. Entonces, este, no nos desanimemos si alguien llega y nos dice, mire, que usted está obrando mal porque está rezando el rosario, porque está honrando a la Virgen. No, no, no nos desanimemos por eso. Por supuesto, nuestra mirada firme en Jesucristo que nos salvó. Pero acordémonos de esa espada que le profetizó Simeón, ¿verdad? Una espada de dolor atravesará su alma, atravesará tu alma, a la Virgen. O sea, es esa corredención, es ese estar con Jesús, acompañarlo. Ella no dio la vida por nosotros, fue su hijo. Pero imagínate el dolor que ella pasó. Sí, pero nos dejó Jesús allí y era el evangelio de ayer, del domingo, perdón, del lunes, que nos decía eso precisamente, ¿no? Mira, ahí hay tu madre, hijo, ahí está tu madre, madre. Sí, por aquí, por aquí nos han mandado mensajes, Iván, yo no sé cómo lo cerré. Bueno, ahora vamos a escuchar esto. Es un, a ver, el 28 de agosto, o sea, un día antes de mi cumpleaños, pero en 1862, Don Bosco narró a los jóvenes un curioso sueño que había tenido la noche anterior. Le pareció que había ido a paseo a su pueblo natal, a la casa de su hermano José, y que acompañado de un desconocido había salido a pasear por el prado. De pronto, vieron una enorme serpiente enrollada y en señal de ataque. Don Bosco quiso huir, pero el desconocido le mandó que se detuviera, pues ese serpiente no le iba a hacer ningún mal, sino que era un mensaje del cielo, lo que se le iba a comunicar. El desconocido trajo un largo, un gran lazo o cuerda, y tomando en sus manos un extremo, pasó el resto sobre el sitio donde estaba la serpiente y le dio el otro extremo a Don Bosco, pidiéndole que la azotara con dicho lazo. Don Bosco se rechazaba a hacerlo, pues veía que corría un gravísimo peligro de ser atacado por el reptil. El desconocido le aseguró que no corría ningún peligro y Don Bosco empezó a azotar fuertemente a la serpiente. Esta lanzaba furiosas dentelladas contra el lazo para destrozarlo, pero a cada ataque que lanzaba quedaba amarrada con un nuevo nudo del cordel en el cuello. El desconocido amarró un extremo del lazo a un árbol y corriendo hacia donde estaba Don Bosco tomó el otro extremo de la cuerda y lo amarró a una ventana. La serpiente mientras tanto se revolcaba furiosamente y a cada golpe que lanzaba contra el lazo, éste le arrancaba un poco de carne hasta que quedó totalmente destrozada y muerta. El desconocido tomó el lazo y doblándolo lo echó dentro de una caja. Luego pidió a Don Bosco que abriera la caja otra vez. Muchos jóvenes se habían reunido a su alrededor y al abrirse la caja vieron con admiración que el lazo o cuerda que se había doblado de una manera especial estaba formando la palabra Ave María. El personaje desconocido explicó a todos los presentes lo que había sucedido. La serpiente es el demonio, todos los enemigos del alma y el lazo es la oración. Con esta cuerda se puede vencer siempre a todos los enemigos del espíritu. El rosario, compuesto de muchas Ave Marías, es un lazo tan poderoso que el demonio puede ser vencido si se reza con fe. Claro que sí, y así tiene que ser. Esa es la manera de hacerlo con mucha fe, con mucha devoción porque estamos pidiéndole a Dios a través del ruego o el rezo de ese santo rosario. Y María Santísima es nuestra intercesora ante Jesús. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a...? Cuando estemos orando, cuando estemos rezando el santo rosario, pues vamos a hacerlo, como dice, meditado, ¿no? De una manera que estemos pensando lo que estamos rezando. Y con mucha fe. Porque es la manera, ¿no? Uno de los elementos de la oración es esa, la fe. Aparte, por supuesto, de la humildad, la sencillez, la perseverancia. Son elementos de la oración. Y, por supuesto, para uno comenzar a orar, indudablemente, pedir al Espíritu Santo, todo eso. Pero es uno de los elementos eso, la fe. Si no tenemos fe en lo que estamos orando, pues, indudablemente, que eso no va a funcionar. Entonces, pidámosle mucho a nuestra Madre de Cielo que cuando empecemos a rezar el rosario o cualquier oración, pues, hagámoslo con fe. Sí. Mira, yo quiero comentar de repente cuando estamos rezando el rosario que, o sea, yo siempre le voy entregando una rosa a la Virgen por... Ajá, fíjate, ahí. Exacto. Como lo hace, perfecto. No, no, no es perfecto, pero sí. No, 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 que es muy bueno el ejemplo que estás dando. Exacto, para el comentario, porque no sé si nos puede servir. Yo cierro mis ojos y yo le voy entregando una rosa a la Virgen. También me la imagino allá con mi hijo fuera del país y que me lo bendice y que nos bendice a nosotros en la casa. Y, bueno, y a veces la veo, o sea, pienso que ella está encima del mundo bendiciéndolo, pero especialmente la veo encima de Venezuela, veo el mapa de Venezuela y veo a la Virgen deshojando flores blancas. No sé por qué, rosas blancas sobre el mapa. Entonces, o sea, sobre todo los venezolanos y sobre todos aquellos países, pues, que han alojado de una buena manera a nuestros hijos y que, bueno, y sobre el mundo entero, porque hay muchos peligros, Iván. Nosotros a veces pensamos que aquellos países que están en guerra, no, porque están lejos, ¿no? O sea, lo que hay en un país repercute en otro. Por eso es que la Virgen nos pide siempre, siempre que se aparece, reza en el Santo Rosario por la paz del mundo. Sí, ese fue el programa de la semana pasada. ¿Lo recuerdas? Exacto. Que hablamos precisamente de que ella lo que quiere es eso. Siempre nos va a llevar a su hijo de una u otra manera. Rezar el Rosario es meditar los misterios de Jesús. Ese es otro, claro. Como una película, a ver, usted va hablando con su boca una cosa y aquí en la mente es como si estuviera en el cine y estuviera dentro. Bueno, esa es una otra manera de orar, ¿no? De oración, indudablemente, meditativa, contemplativa, y eso, pues, nos va a ayudar. Pero, este, que tenemos que hacerlo con fe, sí. Con humildad, sí. Hay que hacerlo de esa manera para poder tener esas gracias de parte de Jesús. La obediencia, bueno, indudablemente. María le dice a Jesús, María le dice a los que estaban allí, que en ese caso somos todos nosotros, hagan lo que les diga. ¿Y qué nos invita Jesús? A eso, precisamente. Él nos da su palabra y quiere que nosotros escuchemos, que oigamos y escuchemos la palabra, su palabra, lo que Él ha escuchado de su Padre, que le dice a los discípulos, por eso le dice que el Espíritu Santo es que va a venir a recordar todo lo que escucharon de Él, que viene del Padre, lo que proviene del Padre, por medio de Él, y hoy nos dice a cada uno de nosotros, ¿a través de qué? De los sacramentos, que es donde Jesús, a través del Espíritu Santo, siempre se hace presente con sus dones, sus carismas, sus gracias. Por eso tenemos que confiar mucho cada vez que oremos, confiar que lo que estamos pidiendo en fe ya lo hemos conseguido, es la manera, ¿verdad? Y debe de ser así. Vamos, ya estamos llegando al final. Sí, agradecemos a todos los que mandaron sus mensajes, que yo cerré. La señora Mayra, creo que envió una oración precisamente de María Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia y nos mandó también una oración de Santa Rita. De Santa Rita, hoy como noveno día. Bueno, que Dios me las bendiga. Y pedirle eso, pedirle a la Santísima Virgen, porque bueno, ya para nosotros, no sé, el próximo martes todavía estamos en mayo. Claro. Creo que sí. Sí, amor, todavía está bueno. Ah, porque hay una historia tan linda que yo quiero contar. Me queda todavía una. Dios mediante. Entonces, bueno, que Dios nos bendiga a todos. De verdad que, a ver, si no quieren rezar en su casa, rezar el Santo Rosario, hermano o hermana que usted que me escucha, siéntese usted solito en el comedor, ponga la imagen de la Virgen, ese altar, a ver, una lamparita, y rézelo usted. Rézelo usted. Si lo ven y lo quieren acompañar, lo acompañan, y si no, usted está llevando la bendición a su casa. Pero no dejemos de rezar el Santo Rosario. Y les invito. Y les invito por internet, pueden bajar la película o ver la película de Santa Rita de Casio. Es larga, pero es muy hermosa. Así que les invitamos. Y la Virgen de Fátima. Hay muchas películas también. Claro que sí. Exacto, sí. Claro que sí. ¿Y para qué? Para que se den cuenta que ella siempre quiere mostrar quién? A su hijo Jesús. Exactamente. Bien, hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Angie. Angie. Frente a los micrófonos, mi esposa de Gris y quien se abrivan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. 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 ¡Adiós!